El corto Domonic, el último de los cortos del proyecto Cinergía, dirigido por Juan Cruz y protagonizado por Terele Pávez y José Coronado, obtuvo una gran acogida en su presentación en el Festival de Cine de Málaga. La Casa Eficiente de Gas Natural Fenosa ha registrado durante el Festival de Málaga más de 10.000 visitantes que disfrutaron de los cortos de Cinergía y los mejores consejos sobre eficiencia energética.